Miren, compañeros, que ya se venció, ya se venció ese plazo, y por eso, piratica, usted nos tiene algunas señales que indican que ya es hora de cambiar el carro, así que suéltelas de una vez que nosotros tomamos nota. Claro que sí, Dianita, miren, por ejemplo, si a usted le suenan más las latas que el motor, ya es hora de cambiar de carro. Señor, eso es que uno va andando y empieza... Eso parece un concierto de Álvaro Lemón. Cierto, sí, señor. Miren, por ejemplo, si le toca echarle seguro a las puertas, pero para que los gamines no se le caguen adentro, es hora de cambiar de carro. Sí, sí, señor, diga. Vean, por ejemplo, si saca la mano para dar la vuelta, pero le terminan dando limosna, ya es hora de cambiar de carro. Visualito, uno, voy para la izquierda, voy para la izquierda, que le terminan dando viñetico ahí. Sí, señor. Le terminan dando la monedita a uno. Miren, por ejemplo, si el marcador de kilometraje ya le ha tocado reiniciarlo más de tres veces, ya es hora de cambiar de carro. Eso está bien. Parece que le irán dando monenillo. Sí, 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 señor. ¡Siga más! Sí. Me siento bien delicada. Vean, por ejemplo, si en la guantera, si usted en la guantera tiene un almanaque donde la modelo es Shirley Gómez o Amparo Grisales, ya es hora de cambiar de carro. Bueno, pues el bebé de la familia. Sí, no, además. Bueno, el bebé de la calle. Ni quiero decirle lo que hacen con esos almanaques. Siga, señor. Oye, sí, hay unos que se pegan, hay unos que no necesitan puntilla. Se tienen solos, se pegan solitos. Hay unos almanaques de esos que no necesitan puntilla porque los pegan a la pared porque tienen como algo por ahí. ¡Ah! Ya, déjenla así, ya. Vean, por ejemplo, si hasta lavándolo ese carro se le recalienta, ya es hora de cambiar de carro. Sí, señor, siguiente. Miren, por ejemplo, si las placas del carro solo tienen una letra y un número, ya es hora de cambiar de carro. No, eso ya es... Es un clásico. Eso ya es historia patria, hágame el favor, que hace usted todavía montar en eso, que peligro, señor, siga. Vean, por ejemplo, si la policía de tránsito no lo multa, sino que le hace donativos, ya es hora de cambiar de carro. Eso está bonito. Señor, tenga, le regalamos también. Y finalmente... Lo más te le dan es a uno. Y finalmente, si su carro no sintoniza 96.9 FM, la calle la manda más, ya es hora de cambiar de carro. ¡Muy bien!